Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero darte las gracias por estar aquí en este perifoneo de esta gala del ballet después de este tiempo de pandemia. Y bueno, ahora queremos hablar de la nueva propuesta que tiene el ballet para esta temporada. ¿Cómo surgió la idea de esta gala? Bueno, es un paso de seguimos con vos, ¿no? Es un paso de seguimos con vos porque los primeros espectáculos que hicimos había que mantener todavía la distancia de dos metros, en grupos muy reducidos, no se podían tocar y entonces eso era muy complicado y con los bailarines sin estar en forma. Entonces hicimos una gala que la titulamos además Volvemos con vos, donde también queríamos aprovechar y presentar estos trabajos coreográficos que hicieron esos bailarines. Y bueno, fueron... ¿Es lo que presentaban en la Nelly Goitinho? Que además me parece un espacio que es una maravilla, todo el mundo conoce el auditorio, pero el Sodre tiene otros espacios que son increíbles. Yo siempre lo decía, el Ballet Nacional del Sodre la última vez que estuvo ahí fue en el 2008, ¿no? Y gracias a que estuvo en ese y en otras salas, la llama se siguió viva, ¿no? Y hoy en día el ballet está como está y es como es, pero gracias a que esas salas existieron, ¿no? Entonces son salas que yo creo no hay que dejar de lado. No, se siguió a hacer ballet bastante grande. Los más grandes se hacían en el Solís, pero se siguió a hacer producciones bastante grandes. Indudablemente se pueden seguir haciendo otras producciones adaptadas a ese escenario. Lógicamente teniendo esto no hace falta. Afecto en Giselle, Un lago de los cielos. Ahora que ya tenemos esto, vemos... No, igual está muy linda esa sala, muy bien equipada. Y están habiendo cosas no solamente del Sodre, producciones también de teatro increíbles. Ahora acabo de ir y hay una de un barco increíble. Así que está moviendo mucho más también. Y era una cosa bonita también presentarlo allí, que es una sala más chica. Entonces también para los bailarines... La síntima. Tener que hacer un espectáculo donde había mucho solo es duro de ver y es duro para un bailarín tener que ocupar, sin haber estado seis meses sin pisar un escenario, tener que ocupar un escenario como es el que tenemos aquí, ¿no? Eso hubiera sido... Ya fue un track. Yo me acuerdo ver un cambio radical de la primera función a la última función y eran solamente tres. Y adaptarse ahí. Los bailarines dieron una evolución increíble. Ahí te das cuenta de cómo estaban, de cómo estaban de oxidados, de esa falta de pisar el escenario, ¿no? Y fue... En tres días fue un cambio que dices, wow, son otras personas, ¿no? Sí, es que hay profesionalismo, pero también te pega. Subirse un escenario tiene también un trabajo psicológico. Aparte ahí fueron cosas un poquito más pequeñas y ahora subimos un poco la cantidad de gente, ¿no? Vamos como por tramos. En esta gala es un poco más de gente en algunas piezas. Nosotros terminamos el domingo, creo que era el 31 de agosto, efectivamente, terminamos los espectáculos y al día siguiente llegó la nueva orden en la cual decían que, aunque te sugerían una cosa diferente, pero que a decisión del director artista se podía volver al contacto, ¿no? Al menos el ballet, porque los otros dos cuerpos estables no tienen eso todavía. A nosotros se nos daba esa opción. Nosotros teníamos programado el tranvía llamado Deseo, pero bueno, ahí fue también, hablando con los bailarines, nos parecía excesivo pasar de repente de ese espectáculo que habíamos hecho a un 30% irnos a un espectáculo como el tranvía, que es irte a un 100%, ¿no? No tenía mucho sentido, ¿no? Y era correr también unos riesgos que no nos parecían oportunos. Entonces lo que se quiso es hacer un paso intermedio, ¿no? Y se llegó a un acuerdo con los bailarines en los que habría una parte de la compañía que no se iban a tocar, que no iban a tener ese contacto físico, pero que aún así las distancias sí se acortaban, por ejemplo, ya la estamos acortando en ensayos y en número de gente. Hemos pasado de tener cuatro clases, ahora ya tener dos clases nuevamente, ¿no? Claro, claro. No, es que además en el espacio de las clases, también, digo, en otros lugares, tiene que haber una distancia y eso dificulta también el entrenamiento, pero bueno, estaban haciendo clases separadas, entonces muchas. Hicimos, al principio hacíamos cuatro clases separadas, ese tipo de cosas, con grupos reducidos. Ahora ya hemos vuelto, digamos, a una casi normalidad, ¿no? Porque era, bueno, el siguiente paso. Entonces, hicimos este programa donde esa parte de la compañía no se toca y hay ocho parejas que sí se tocan y son los que pueden hacer los pasos a dos, ¿no? Y que esas parejas no se intercambian entre ellos, son siempre las mismas para los pasos a dos, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de dar ese siguiente paso para que ya el próximo sea esa normalidad. Al mismo tiempo también se hisopó a toda la compañía para ver que todo el mundo estuviera bien y tener una seguridad también, ¿no? Porque a veces estamos cuidando al público, al público, al público, pero también hay que cuidar al que está detrás. No, hay un compromiso ahora de todos, es que también sentirse mal es quedarse en su casa, que antes no sucedía, a veces íbamos con una gripe, quedarse en su casa, tener como esa, algo personal de cuidarse uno y cuidar a los demás, que también produjo esta pandemia, que es también interesante. Estoy mal, entonces me alejo, no sé, es como muy solidario, digamos. Nosotros empezamos con el prólogo de La Bella Durmiente, que ya habíamos hecho en la Nelly Boitiño, habíamos hecho una parte del prólogo, ¿no? En el prólogo, además, lo hacemos con todo, lo hacemos con toda la escenografía, algo que en la Nelly no se podía, con toda la escenografía y con todos los bailarines. Tienes un momento que tienes 26, 27 bailarines en el escenario, ¿no? Bien. No, esta sala lo habilita, la Nelly 20 y pico. No, 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 y aparte no lo podíamos en aquel momento porque habías que mantener los dos metros de distancia, entonces era imposible, ¿no? Aquí ya no, eso no se mantiene, los dos metros, se mantienen otras cosas, pero esa no. Y entonces, bueno, se empieza con el prólogo de La Bella Durmiente, que hay principalmente lo que hay es mucha variación, todas las variaciones de las mujeres, de las hadas, y luego los hombres también bailan, pero es eso. Era una manera también de empezar con algo clásico, ¿no? Que es lo identificativo de la compañía y el trabajo principal, digamos, la base donde se empieza a construir el Ballet Nacional del Sodre, que es el repertorio clásico, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el prólogo seguido, hacemos el paso a dos de Adayeto, coreografía de Óscar Araiz. Bien, sí, sí. Que hace tiempo el ballet ya lo tiene. Ha ido de gira por, todo Uruguay ha ido de gira por muchos lados. El ballet ya lo tiene en su repertorio desde hace tiempo, pero bueno. Y Óscar Araiz lo está ensayando vía esa posibilidad que existe ahora y que no la usábamos, eso de ensayar con un coreógrafo que nos podía ver desde otro lado. Esas son las cosas que digo que se tienen que quedar, ¿no? Pero que lo podríamos haber hecho hace mucho, porque en realidad uno de los que quiere es trabajar con el coreógrafo. Lo que pasa es que los coreógrafos también, ellos también, lo que quieren y la preferencia es ir al lugar. Sí, pero a veces nos ha pasado que no han podido por diferentes trabajos y no hemos tomado, digamos, esa posibilidad. Ahora se abrió una apertura a ese tipo de cosas. Sí, sí, esto es algo que, bueno, que tiene que continuar y hay que trabajarlo porque, oye, no te voy a decir siempre, pero igual hasta de vez en cuando... Tener la posibilidad. Que el coreógrafo eche un vistazo y limpie eso y le da la limpieza final me parece estupendo. Lógicamente traer te cuesta mucho dinero y a veces no puedes hacerlo, pero hacerlo de esta manera a mí me parece que es una cosa que tiene que quedarse, ¿no? Y la prueba está que, bueno, dentro de este programa estamos trabajando con Óscar Agaray, con Mauricio Bainroth y con Francesco desde diferentes lugares y esto nos ha ayudado a montar este programa y tener hasta estrenos, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de eso porque es muy interesante también en este momento hacer estrenos en la compañía. Entonces, bueno, después de Adagieto viene Intake, que es la coreografía, es un pasados que Francesco creó para dos bailarines del Bale Nacional del Sodre. Él está en Australia, no pudo venir porque allí las cosas se pusieron muy feas desde hace tiempo y los tienen ahí recluidos con los koalas y los canguros. Así que fue todo vía Zoom. Vía Zoom, con luego también lo que significa el trabajo para los repetidores aquí, ¿no? Porque primero tienes que estar ahí montando todo, ser minucioso para que luego el coreógrafo no te quiera colgar de un árbol, ¿no? Exacto. Y bueno, después de Intake viene un fragmento de la suite del Quijote del Plata. Bien, sí, sí. Después de eso, un estreno para el ballet, que es el paso a dos de Mauricio Bainroth con el concierto de Chopin número uno. Después de eso viene... También lo creó para la compañía, digamos. No, o sea, el paso a dos ese ya estaba creado. Es un paso a dos que está dentro de un ballet, que es el Chopin número uno. Chopin número uno. Sí. Y bueno, se tomó el paso a dos porque ya hay que ir de a poco. Montar ya una obra que se podrá montar. Hasta una obra completa vía Zoom, ¿no? Nos volveremos locos, pero capaz que... No, sí se puede hacer. Uno de los problemas principales que tuvimos también es que esto ocurría el 2, 3 de septiembre. O sea, el decidir vamos a hacer este programa. Luego... Sí, fue muy rápido. Porque el día no se hace y había que... Se entraron en negociaciones de qué hago, qué hago. Realmente nosotros nos pusimos a enseñar el programa el 5, creo que fue el 6 de septiembre. O sea, he echado los cálculos y fue en 11 días. Los espectadores van a ver un programa. No, y la carga, digo, física que tiene para los bailes también. La carga de trabajo ha sido brutal, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se ha puesto a una con la camiseta y la verdad es que, bueno, que está todo el mundo y está feliz y están contentos y con ganas de salir al escenario, ¿no? Después de Shoppen viene un solo que yo... También es un estreno para acompañarme que es sobre el cisne con la música de Sansens. Y para cerrar, hacemos un fragmento de Encuentros. De Marina Sánchez. Entonces, bueno, tenemos un programa. Lo que intenté con ello es, digamos, hacer un pase por todas las áreas posibles, todo tipo de danzas y un poco también lo significativo que era lo que habíamos hecho también en la Nelly Goitinho, ¿no? Digamos, lo que es el trabajo de la compañía Alvarez Clásico, unas obras un poquito más contemporáneas y luego lo que es identificativo, ¿no? Que es ese encuentro. Ha sido complicado armar un programa porque luego tienes que armar un programa sin gastarte dinero porque no hay dinero. Totalmente, totalmente. Y también ahí se agradece a los coreógrafos porque tanto Mauricio como Francesco como Oscar, en este caso, yo también está claro que también, pero nadie ha cobrado nada por poner sus obras. Y que en este momento realmente sí es lo que hablamos de la solidaridad, ¿no? Los artistas, los coreógrafos, me parece que está surgiendo eso que, bueno, tenemos que salir adelante todos juntos. Los artistas independientes también están como en una máquina así, están empezando las obras de teatro. Y incluso algunas cosas se están haciendo también gratis porque el público también ha perdido un poco el poder adquisitivo. es todo diferente. Lo que me parece ahora como rescatable es que el bailarín también esté en escena de nuevo, que el público lo pueda ver y también ver que la compañía sigue con la misma calidad artística que tenía, ¿no? Y eso va a ser que después se puedan hacer algún otro programa. El programa de Benedetti, ya que ayer estamos cumpliendo. ¿Eso se va a hacer? Sí, la idea es el 26 de noviembre estrenar la tregua. Si esto sigue como está siguiendo hasta ahora, no vemos el por qué no, ¿no? Y aparte, bueno, qué mejor que una tregua dentro de la pandemia para estrenar la tregua, ¿no? Vamos a hacer una tregua. Se da de esa manera. Y eso sí, ya la producción está, se está haciendo todo aquí. Y la producción, a ver, lo bueno de la tregua es que este proyecto empezó en el 2018. En el 2018, ya en mediados de los 2018, se tomó la decisión de hacer esto. Se armó el equipo de trabajo que armé, que me parece que es un súper equipo y además 100% uruguayo. El único uruguayo que no hay en el equipo soy yo. Sí, está Gabriel Calderón. Pero tenemos en la dramaturgia a Gabriel Calderón, que es uno de los más grandes que hay en estos momentos en Uruguay, dentro de otros que hay, porque el teatro aquí en este país es una cosa maravillosa, ¿no? La escena teatral. Tenemos a Luciano Supervil para hacer la música, Hugo Millán para la escenografía del vestuario, y Marina Sánchez para la coreografía. Y bueno, y para las luces, también tenemos otro uruguayo que nos ha acompañado en otras producciones, ¿no? Realmente se empezó desde el 2018, se empezó a hacer. Partes coreográficas se empezaron desde finales del año pasado, incluso antes de la pandemia ya también se estaban haciendo, con lo cual ya teníamos bastante trabajo adelantado. Adelantado. La música también estaba ya hecha, la escenografía y el vestuario ahora está a un 70% ya, o sea que también por eso nos ha permitido, si se hubiera hecho como en otro tipo de producción que esperas hasta el mes y medio antes que te viene el coreógrafo y es lo que le dejas, no se hubiera podido hacer. Nosotros jugábamos con esa ventaja que llevábamos mucho trabajo previo hecho, entonces por lo tanto yo ahí no estoy preocupado. El único tema es que tenemos que ver a ver con los bailarines si ya podemos dar el siguiente paso que exista ya, pues bueno, el contacto normal, ¿no? Claro, sí, sí, nos tiene un poco en juego la pandemia, pero como va todo bien, pero es como, es paso a paso, digamos. Igual la tregua, si no se llegara a hacer en esas fechas, se va a hacer, eso es para contarle al público que tenemos el próximo estreno, sería ese entonces. No sé si el próximo o el siguiente, en estos momentos hablar de fechas concretas de algo es como muy peliagudo. Hablemos de estas entonces, estas fechas de esta gala, sí, del 19 de septiembre al 4 de octubre, ¿verdad? Sí, del 19 al 4 y además son 12 funciones, hemos añadido más funciones con el esfuerzo que significa para los bailarines también, pero porque, bueno, estamos a un 30% de público, de capacidad, con lo cual también es bueno que el público lo sepa, que se están tomando todas las medidas, ¿no? Que yo creo que el lugar más seguro en estos momentos para estar es dentro, por ejemplo, de este auditorio o de algún sitio, ¿no? Porque se cuida todo, o sea, es más complejo ir a la calle y tener que tomarte un ómnibus, ¿no? Porque están llenos y tienes uno al lado del otro, pero aquí estamos al 30%, tienes todo el mundo de atención al público que te está cuidando, que está mirando lo que se cuidan, las entradas, salidas, desinfección, por lo tanto, digo, esto es un búnker y esto es una burbuja, por lo tanto, yo animo a ese público, ¿no?, a que venga y ellos también hagan el esfuerzo que todo el mundo que trabaja detrás del escenario hace para que esto siga funcionando y siga vivo. Sí, además en el público no podemos seguir, o sea, que el público tiene que apoyar al artista, a los artistas uruguayos, a las producciones uruguayas y a las otras también, pero realmente el ballet del sodre es una de las cosas que más tenemos que apoyar porque estamos en este país. Yo conozco muchísima gente que está sacando entradas y además decirles que cuando se hace la producción, entonces los días que no van, van los lunes, ¿verdad?, como siempre, que no va. Los días que no hay producción son los lunes, o sea, empezamos 19 y 20, que es sábado y domingo, y luego ya vamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no porque están las elecciones departamentales, lunes descanso y a partir de ahí la semana completa, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el día 4 de octubre. Bien, tenemos una nueva bailarina, también nos hablamos de eso, que capaz que nos iba a acompañar hoy, pero no está, Nadia Mara. ¿Ella baila algo en esta ocasión? Sí, sí, por supuesto. Ella hará el paso a dos de Mauricio, luego también estará en el Quijote del Plata, en otra cosa y en encuentros también. No todas las noches, haciendo todo al mismo tiempo, pero cualquier noche que alguien venga la va a ver bailando. Muy bien, y hay varios elencos como siempre para todo. Sí, 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 tenemos tres elencos de cada cosa, porque, bueno, siempre, al final, yo siempre prefiero tener tres, porque cuando tienes dos, luego se te lesiona uno y ahí ya te tiras por la ventana directamente. Bueno, esperemos que no, esperemos que no, que no se lesione nadie. Bueno, pero a ver. Las cosas suceden, sí. Y esas cosas suceden y más como venimos trabajando y de dónde viene todo el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente se tiene que dar cuenta que el bailarín es un deportista, ¿no? Y está pasando en los deportes, los futbolistas y todo esto. Ahora hay muchas lesiones, lesiones que no son graves, pero que son lesiones que ya te impiden jugar en esa inmediatez, ¿no? Y un bailarín, cuando empieza los espectáculos, ahí lo tiene todo seguido, ¿no? Por lo tanto, si falta dos, ya te has vuelto loco. Claro, por supuesto. Bueno, más que agradecerte, estoy realmente muy contenta de estar de nuevo haciendo estos perifoneos o todo y que se esté activando esta realidad artística en nuestro país, y más con esta compañía tan querida para mí. Y, bueno, que tengan muchísima suerte en las funciones, que todo siga avanzando y que esta pandemia nos siga tratando así de esta manera dulce en Uruguay. Es también un privilegio para lo que está pasando en otros países. Y así que tenemos el privilegio de poder seguir trabajando y seguir generando acciones dentro del arte. Muchísimas gracias. No, 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 seguimos aquí con este perifoneo, seguimos con perifoneos virtuales, que es una nueva modalidad. Y nada, esperamos que venga todo el público que nos acompañe y que siga disfrutando del ballet nacional del sobro, de cualquier cosa que pongan en el auditorio o en los teatros, porque como bien has dicho, el mundo del arte lo necesita. Sí, hay que activarnos. Hoy más que nunca. Hay que apoyarnos, activarnos, y el público es esa pata que nos activa también para que nosotros sigamos generando cosas. Ahí estamos. Muchísimas gracias.